el populismo domestica y destruye la democracia liberal si no tenemos instituciones si no tenemos una república que pueda garantizar el imperio de la ley y la igualdad ante la ley la democracia se vuelve una demagogia una tiranía de los que están en el poder así que esperemos que este decálogo les pueda servir para identificar quiénes son los populistas que están tratando de tener el poder o que ya tienen el poder en tu país hasta la próxima